¡Hola chiquimipels! Hoy vengo a presentaros Dino Bones. Vamos a buscar a nuestros dinosaurios a los yacimientos. En Dino Bones haremos un equipo de espeleólogos que irán a buscar los mejores huesos en los yacimientos para hacer una bonita exposición. Así que vamos a ver cómo se juega. Vamos a jugar en sentido horario, según las agujas del reloj desde el jugador inicial que tendrá la pieza de ámbar. En nuestro turno tendremos las siguientes acciones en este orden. Lo primero será excavar una pieza de fósil que será obligatorio y lo segundo será restaurar un dinosaurio que será opcional. Para excavar una pieza de fósil, como ya hemos dicho, es obligatorio. Vamos a utilizar las pinzas y vamos a tener que extraer una pieza de fósil del yacimiento. Puede suceder varias cosas. La primera, por ejemplo, que extraiga una pieza de fósil correctamente y complete mi excavación. Hay algunas de las piezas de fósil que tienen una habilidad especial y se activa en el momento en que la robo. Por ejemplo, si hubiera cogido una ficha que tenga las dos flechitas, eso quiere decir que intercambiaremos una pieza de fósil con otro jugador. Otro símbolo que podemos encontrar es una pala. La pala nos indica que podemos hacer otra acción más de excavar una loseta de fósil. El siguiente icono es este de aquí, que nos indica que el jugador recibirá una ficha de hueso de cada jugador siempre que les quede alguna. Es decir, que si otro jugador todavía tiene huesitos, nos entregará una. Y por último tenemos esta ficha con un 2 en el centro que indica que al final del juego el jugador ganará dos puntos por esta pieza. El resto de fichas especiales, es decir, todas las que se ha explicado y que tienen estas piedras preciosas en todas ellas, valdrán un punto al final de la partida. Esto sucederá si la excavación ha sido completada con éxito. Pero ¿qué pasa si fallamos? Podemos fallar de dos formas distintas. Si al coger una de las piezas, las piedras se caen al yacimiento. O si moviendo las piezas, pues alguna de ellas cayese fuera de la caja, fuera del yacimiento. En ese momento el jugador terminará su excavación inmediatamente, no podrá conseguir piezas de fósil, pero recibirá una pieza de hueso. Después se recolocará el suceso que haya ocurrido. Por ejemplo, devolveremos las piezas a su sitio o colocaremos las piedras encima del campamento y pasará las pinzas al próximo jugador. Después de excavar el yacimiento tenemos la segunda acción que es opcional, que es restaurar un dinosaurio. Podemos restaurar un dinosaurio utilizando sus piezas. ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Pues teniendo una cabeza, una cola y dos piezas de patas. Podemos formarlo de dos formas distintas. La forma original tendrá que cumplir la forma del propio dinosaurio. Si no, podríamos formarlo de forma mixta y podremos hacer una especie de Frankenstein. Podríamos poner unas patas de un animal, una cabeza de otro y un cuerpo de otro. Si lo hacemos de la primera forma, nos llevaremos 10 puntos y lo colocaremos aquí, en este expositor. Si lo hacemos de forma mixta, lo pondremos por aquí y sólo valdrá seis puntos. En la parte trasera del manual, podéis ver cómo son cada uno de los dinosaurios y una pequeña información de ellos. Este sería un ejemplo de cómo formar un dinosaurio de la forma original. En este caso se trata de un diplodocus. ¿Cómo sabemos cuáles son las partes de cada uno de los dinosaurios? Pues con las ataduras que tiene en sus articulaciones, que nos indica con el mismo color cómo se forma el dinosaurio. Vamos a jugar de esta forma hasta que llegue el final de la partida, que llegará cuando se hayan restaurado cinco dinosaurios, da igual de qué forma, entre todos los jugadores. Seguiremos jugando hasta que vuelva al turno del primer jugador y acabará la partida. Ganará el jugador que más puntos tenga. Vamos a ver cómo se realiza la puntuación. Vamos a ver los dinosaurios restaurados. Como digo, los que tienen un solo color valdrán 10 puntos, los que tengan varios colores valdrán 6. Además, las piezas de fósil sueltas valdrán 1 punto. También valdrán 1 punto las piezas de losetas especiales. Las fichas de hueso por cada dos nos darán 1 punto. Y además nos llevaremos los puntos mostrados en las fichas de misión. Las fichas negras se van a puntuar al final del juego. Las rojas se consiguen inmediatamente cuando se cumplen los requisitos de la misión. Por ejemplo, en este caso, restaurar un dinosaurio con cuatro piezas de diferentes colores son 3 puntos y me lo llevo a mi zona para puntuarla solo yo. En este caso, puntuaremos al final del juego el jugador con más piezas del color indicado se llevará 2 puntos. En este caso, piezas amarillas y en este caso, piezas blancas. Y eso es todo. Como digo, el jugador que más puntos tenga habrá ganado este Dino Bones. Dino Bones es un juego de la editorial Mercurio. Su autor es Charles Chevalier y su ilustrador es Cyril Bouquet. Es un juego de 2 a 4 jugadores de una duración más o menos de unos 20 minutitos y para más de 7 años. Vamos a ver ahora las habilidades y características que trabajamos con este juego. En socialización se va a llevar un 3. No es un juego especialmente sociable, no es un juego en el que tengamos que tener interacción, pero sí que si un jugador, por ejemplo, está construyendo un dinosaurio de un color en concreto, un tipo en concreto, y me van quitando piezas porque hay otro jugador que decide construir en mixto, al final va a impedir que yo vaya montando mi dinosaurio, mi exposición. Entonces sí que puede haber una interacción indirecta. No vamos a ir directamente a por un jugador a posta, pero sí que a lo mejor me da un poco más igual hacer un tipo de dinosaurio que otro y voy quitando piezas de dinosaurios que sí le vale a otros jugadores. No es cooperativo, por tanto, bueno, pues tampoco voy a tener que ponerme de acuerdo con nadie. Voy a poder ir un poco a mi bola y por tanto se va a llevar un 3. En reglas del juego se va a llevar un 3 también, puesto que no hay ninguna dificultad más de lo que ya os he explicado. Montamos el yacimiento, ponemos las piedras y lo único que se puede hacer un poquito más fácil si en lugar de tres piedras ponemos solamente dos en un principio. Pero ya está, no va a haber reglas cambiantes, sí que es verdad que no vamos a tener que aprender las habilidades que hacen las piezas especiales, pero ya está. Por tanto, no es un juego que vaya a avanzar con nosotros, simplemente una vez que no sabemos las reglas es así de sencillo. En tolerancia a la frustración se va a llevar un 5, puesto que siendo un juego tan sencillo es muy fácil que aparezcan momentos de frustración. Uno de ellos, ya lo hemos comentado, que es si me quitan la pieza que yo necesito. Otro, por supuesto, puede ser si tiro las piezas del yacimiento, ya sean las piedras o que tire las piezas fuera de la caja y entonces se acabe mi turno. Sí, gano un punto de hueso, que realmente es medio punto al final de la partida, pero me quedo sí construir mi dinosaurio. Y en diversión le voy a dar un 5, puesto que es un juego muy divertido, es una temática muy llamativa, se juega con unas pinzas, tiene muchísima habilidad manual que luego haremos y es un juego pues que no se ha visto nada similar en juegos de peques así recientemente. Es un juego que da un poquito más de novedad, no son típicos juegos sí de dinosaurios porque hay bastantes juegos de cartas que sean dinosaurios, pero no así en 3D con manualidad y demás. En habilidades especiales le voy a dar un 4 por diferentes motivos. Lo primero vamos a trabajar y mucho la manipulación de componentes, vamos a tener lo primero que trabajar con las pinzas y además de aprender a manejar las pinzas voy a tener que hacer habilidad manual y agilidad para sacar la pieza correspondiente o para mover los huesos antes de coger la que necesito. Además vamos a trabajar la percepción visual para ver la pieza que quiero y actuar en consecuencia, ir a por esa pieza en concreto y a lo mejor viendo sólo medio símbolo saber que necesito ir a por él o bien porque me venga bien la habilidad o bien porque quiera esa pieza concreta de personaje. Del mismo modo vamos a trabajar la diferenciación de colores puesto que los diferentes dinosaurios van a ir también con diferentes colores y así también vamos a trabajar la diferenciación de los 4 tipos de dinosaurios que están en este juego. Vamos a trabajar la memoria ya que vamos a poder aprendernos las habilidades de las diferentes piezas especiales y no hará falta que esté continuamente mirando el reglamento y por supuesto vamos a trabajar el equilibrio primero montando las columnitas de piedras que tenemos que hacer y segundo trabajando muy bien la extracción de los diferentes huesos. Así que esto ha sido Dino Bones, es un juego muy sencillo, muy simple, rapidito y muy divertido. Para los amantes dinosaurios totalmente recomendable. Así que esto ha sido Dino Bones, como siempre dejamos nuestras redes por aquí, podéis seguirnos en todas y cada una de ellas. Espero vuestros comentarios en la zona inferior puesto que me mola saber si os lo compráis, si os gusta, si en vuestra casa pues a vuestro peque se le da bien y por supuesto si os ha gustado este vídeo en el canal. Por último si queréis apoyar un poquito más al canal podéis haceros tippers, propinadores o mecenas al final de todos nuestros vídeos en la cajita de descripción donde nos podéis seguir en nuestra página de Mecenazgo y ayudáis un poquito más al canal. A cambio entre otros beneficios podéis entrar en sorteos mensuales. Nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopil. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!